Estoy con el corazón partido porque era un hombre intachable El lamentable fallecimiento del gran actor Manuel Ojeda Un compañero extraordinario actor Se están yendo todos mis compañeros El día que ya no tengas aspiración de algo en tu profesión Ese día te mu**en, te acabaste Tristemente durante la tarde del día de hoy se dio a conocer Que el primer actor de origen mexicano, Manuel Salvador Ojeda Mejor conocido simplemente como Manuel Ojeda Perdió la vida a sus 81 años de edad Las causas aún son desconocidas El hombre que participó en diversas películas Y melodramas como El Apando Pedro Páramo, el hombre de media luna Mi querido viejo ya no se encuentra con nosotros Fue a través de la cuenta oficial de Twitter Que la Asociación Nacional de Actores confirmó esta sensible noticia Con sus propias palabras la ANDA contó La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente El fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda Miembro de nuestro sindicato Nuestras condolencias a sus familiares Amigos y compañeros Descanse en paz Es importante mencionar que a pesar de que no se sabe Por qué Manuel perdió la vida Fuentes afirman que hace un par de meses Él reveló que tenía un fuerte contratiempo en las rodillas Sin embargo aún se desconoce Si este contratiempo pasó a mayores Y fue la causa de que él partiera de este mundo En mayo del 2017 Manuel Ojeda recibió la medalla al mérito artístico Y cultural profesor Néstor Agunes Martínez otorgado Por el Congreso del Estado de Baja California Donde no solamente le agradeció profundamente al público El apoyo que le dieron a lo largo de toda su carrera Sino también mostró su gran amor por dicha entidad Que literalmente lo vio nacer Por esto se dice que tal vez sus restos Descansen para siempre en este lugar En aquel entonces el primer actor mencionó Sin parecer presuntuoso ni nada por el estilo En mis 40 años de trayectoria artística He recibido infinidad de premios por mi trabajo Pero el más importante de todos Es el que recibo hoy De parte del pueblo sudcaliforniano El intérprete que le dio vida A Ernesto Contreras en la telenovela La Tempestad que salió en el 2013 Empezó su carrera desde muy joven A los 15 años Él decidió estudiar En el Instituto de Bellas Artes Y se inició como actor en el teatro Después de mostrar el gran talento Que tenía sobre los escenarios Decidió trasladarse al séptimo arte A mediados de la década de los 70 Él empezó a trabajar en cine Él llegó a filmar casi 300 películas A pesar de que literalmente Todos los directores lo querían En sus producciones Él nunca descuidó Sus participaciones en televisión Apareciendo en diversas producciones De telenovelas como Senda de Gloria en 1987 Y El Vuelo del Águila en el 94 Este primer actor estuvo nominado En más de una ocasión Al Ariel por sus grandes actuaciones En El Apando Fuego en el Mar Que viva Tepito Ahora sí tenemos que ganar Muelle Rojo Salón México La Cuarta Compañía Y muchas más Como era de esperarse Al darse a conocer esta triste noticia Gran parte de sus compañeros Han escrito mensajes de condolencia A través de redes sociales Personajes como Eduardo España Ana Martín Erika Buenfil Y Ricardo Casares Han sido algunos De los que han escrito Bellos mensajes En sus cuentas oficiales Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas Un excelente día Nos vemos muy pronto Bye